Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos estas son las razones por las que Matías Binotto es el favorito para Alpine F1 y bueno, como sabemos el ex jefe de Scudria Ferrari interesa ahora a los franceses para ser el sustituto del ya retirado Otmar Sofnauer y continuar así con la reestructuración de la fábrica francesa domicilada en Enston, Reino Unido y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la reestructuración en el equipo Alpine ya dio comienzo con varios cambios visibles en su estructura debido a los decepcionantes resultados que el conjunto galo está cosechando en comparación con sus expectativas iniciales y bueno, como sabemos el equipo con cuartel central domicilado en Enston llegó a la actual temporada con las expectativas mínimas mantener su cuarto puesto en el campeonato constructora aparte de estar cerca de Scudria Ferrari y Mercedes Benz y bueno, nada más lejos de la realidad no solamente es que se hayan reducido la diferencia frente a los mencionados conjuntos sino que tanto los equipos Aston Martin como McLaren le pasaron por encima haciéndole bajar hasta la sexta plaza en el campeonato de constructores y bueno, esto terminó provocando que en Renault se decidieran por hacer cambios siendo el primero Lauren Rossi quien era CEO de la marca Alpine luego de la caída del dirigente galo la próxima cabeza por rodar fue la de Odmars of Nowhere, el jefe del equipo francés luego del último gran premio disputado y bueno, a ambos se le sumó la salida de dos integrantes bastante importantes como lo eran Alan Permain y Pat Fry y bueno, en su intento de reestructuración Bruno Famine alguien que estuvo liderando el proyecto de Peugeot Sport antes de fichar por lo del equipo domicilado en Enstone fue el elegido al principio para sustituir a Sof Nowhere y bueno, sin embargo Famine no es quien tienen desde la cúpula de Renault en mente para ser el líder del proyecto a largo plazo y destaca un nombre sobre el resto que podría darse cuando se concluya la etapa de Gerdering o sea, el italiano Mattia Binotto y bueno, quien fuera jefe de escudería Ferrari entre los años 2019 y 2022 aparte de pertenecer a la estructura italiana durante 30 años es el favorito para tomar las riendas del conjunto francés e intentar llevarlos a lo más alto y bueno, el italiano en un perfil que gusta en Alpine según comentan distintos medios franceses y piensan que podría ser una incorporación valiosa para terminar consiguiendo los objetivos y bueno, y no solamente por la experiencia del ingeniero italiano sino que en Alpine posee la necesidad de mejorar la unidad de potencia como ya se sabe al confirmar la FIA que el motor Renault posee un déficit de alrededor de 30 se ve en comparación con su contrincante y bueno, con la incorporación de Mattia Binotto desde Alpine ya tiene la esperanza de conseguir mejorar en este aspecto gracias a la larga experiencia del ingeniero italiano quien fuera jefe de unidad de potencia durante los años de dominio de escudería Ferrari con Michael Schumacher aparte de poder incorporar a gente de la marca de Maranello para la fábrica de Viri Cetillon consiguiendo así reducir la brecha con la que poseen y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao